Gabriel N. fue vinculado a proceso como presunto responsable de violación equiparada. Los hechos ocurrieron el pasado 9 de febrero de este año en la colonia agrícola Ignacio Zaragoza. El imputado identificado como cuñado de la víctima abusó sexualmente de la menor de 12 años durante su fiesta de cumpleaños. Posteriormente, su detención el pasado 13 de diciembre. La Fiscalía de Puebla presentó los indicios en audiencia que permitieron la vinculación a proceso con prisión preventiva. Gracias.